Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, os traigo hoy una magnífica partida es la ronda número 36 del torneo de la gran final del TEC donde lo está disputando Stockfield contra Lila Chessero y en esta ronda vamos a ver como Stockfield le pone una trampa mortal a Lila Chessero vamos a ver si pica o no pica en esta trampa pero además luego le sacrifica una torre pero también Lila antes le había sacrificado un caballo, o sea un lío de partida, un partidón vamos con esta partida, ronda número 36 del TEC donde Stockfield con piezas blancas sale con peón de rey le contesta al otro lado del tablero Lila Chessero con la defensa francesa con E6 aquí tras D4, D5, caballo C3 las negras plantean la defensa Binaguer con alfil B4 bueno, el caballo está clavado, como bien sabéis, las negras amenazan con zamparse el peón central ya que el caballito no lo defiende, por lo tanto las blancas emplean la variante del avance que es muy popular también y aquí Lila Chessero juega una jugada dudosa, una jugada que no es muy empleada bueno, la verdad que hay muchas partidas también, pero no es de las variantes principales Dama D7, permite a la blanca un contragolpeo con Dama G4 en el punto de G7 aquí es más popular, digamos, que es la variante principal atacar el centro con C5, la variante principal de la Binaguer tras A3 apretándole al alfil normalmente las negras capturan alfil por C3 B por C3 y las blancas se han quedado con la estructura malograda pero a cambio tienen la pareja de alfiler no obstante, no se juega de esta manera sino que Lila Chessero prefiere sacar su Dama Dama D7 lo que permite al blanco llevar su Dama G4 Stockfish ya está tocando el peón de G aquí popularmente la variante principal es jugar F5 atacando a la Dama y de esta manera la Dama Negra queda defendiendo el punto de G7 del ataque de la Dama Blanca hay muchísimas partidas en esta posición pero parece que últimamente bueno, los programas prefieren retroceder con el alfil alfil F8 es lo que prefiere Lila parece ser el último grito de los programas de ajedrez alfil F8 retrocediendo poniendo todas las piezas prácticamente en la primera fila solo la Dama está fuera corre B1 apoyando quizás el avance del peón B en este momento las negras juegan con caballo C6 desarrollando pieza A3 caballo E7 de hecho la idea de Lila H0 es llevar el caballo F5 donde estaría presionando sobre el punto de E4 solo defendido por la Dama en este momento tras B4 ganando espacio la Blanca en el flanco de Dama las negras juegan con caballo F5 de esta manera ya están tocando el punto de D4 nunca mejor dicho y también estarían amenazando el punto C2 atacando al Rey por lo tanto la Dama de la Blanca vuelve a primera fila y parece que las negras han podido desarrollar los caballitos tienen una posición un poquito mejor que hace un momento en este momento Lila H0 juega con F6 fijaos que capturar este peón tanto con un caballo como con el otro es un error ¿por qué? porque si capturan con el caballo de C C por D4 la Blanca atacan a su defensor que es el caballo de F por lo tanto estarían ganando ganando pieza de la misma manera si capturan con el caballo F vendría un B5 atacando otra vez al defensor de ese caballo y tras caballo por E5 por ejemplo Dama por D4 han ganado material la Blanca por eso que Lila H0 no juega de esta manera y ataca el centro blanco reservándose el derecho de capturar en cualquier momento ese peón aquí defienden con caballo F3 las blancas desarrollando pieza F por E5 D por E5 y ahora B6 de esta manera las negras quieren llevar el alfil a la gran diagonal desarrollándolo porque choca contra toda su barrera de peones el D3 siguió la partida desarrollando pieza la Blanca alfil B7 y en Roque corto poniendo bajo seguridad a su rey G6 las negras amenazan aquí pues sencillamente llevar el alfil a G7 presionando sobre el punto de E es por eso que aquí las blancas llevan la torre a la columna central y empiezan a defender de esta manera ese punto Lila H0 se enroca en largo pone bajo seguridad a su rey caballo E2 siguió la partida alfil G7 ya están tocando el peón central tocan dos veces alfil B2 de esta manera Stockfield desarrolla su última pieza menor y también defiende ese peón D4 interceptando la acción del alfil sobre el peón D aquí lo defienden con caballo G3 lo defiende con la torre deja libre el paso de la torre sobre ese peón y vuelve a estar defendido Rey B8 ubicando un poquito mejor el Rey B5 las blancas ya se tiran al ataque sobre el flanco de Dama están tocando al caballito se tiene que ir y ahora A4 reforzando y avanzando en el flanco de Dama caballo E5 alfil E4 de esta manera las blancas tocan tres veces el peón central H5 las negras buscan contrajuego en el flanco de Rey ya que apartar por ejemplo el caballo para defender ese punto sería sería un error esta jugada caballo D7 defendiendo el punto con tres piezas el punto D4 ya que vendría un intercambio alfil por B7 Rey por B7 y esta casilla empieza a quedar muy débil la dama puede penetrar también por la gran diagonal molestando al Rey y aquí en C6 probablemente vaya a llegar un caballo más tarde que pronto por ejemplo caballo E4 si ahora retiran el Rey de esa diagonal vendría un caballo lechuguero a F6 hay que capturar este caballo porque es muy potente alfil por F6 E por F6 y ahora caballo G8 que está atacado viene un caballo E5 atacando a la dama y metiéndolo ya en la casilla fuerte F6 también incluso con dama F3 en algún momento dama D6 caballo C6 y prácticamente las blancas tienen ventaja es por eso que aquí en este momento las negras prefieren quedarse quietas con el caballo centralizado bueno los dos caballos centralizados y atacar en el flanco de Rey alfil por D4 Stockfish gana a SPO dama E7 de esta manera también cuidado que te están dando rayos a la dama blanca y pueden venir temas de hecho torre B3 jugaron aquí las blancas para defender los temas H4 ya viene aquí el tema ¿por qué? porque este caballo está defendiendo a este alfil y aquí puede haber temas tácticos Lila H0 va a sacrificar un caballo muy pronto caballo E2 retiran este caballo el alfil se queda prácticamente sin defensa ahora no lo defiende nadie por lo tanto torre C3 toca a la dama y atacan a ese alfil que no está defendido está sacrificando pieza aquí semi sacrificando pieza porque también hay piezas tocadas en el aire aquí hay mucha táctica Stockfish capturó este caballo y tras caballo por C3 caballo por D4 que toca a la torre y amenaza digamos rayo X sobre la dama la partida siguió con caballo por D4 siguen capturando las blancas hasta este momento tienen una pieza de ventaja pero alfil por E5 aquí Lila H0 espera recobrar la pieza que le ha sacrificado porque ahora toca dos veces al caballo y no puede retirarse ya que la dama está a rayo X de la torre por lo tanto hay problemillas pero Stockfish que se las sabe todas dice bueno pues te voy a capturar en B7 y de esta manera te toco al alfil aquí las negras capturaron alfil por D4 con amenaza sobre la dama de descubiertos aunque alfil por F7 perdón por F2 no es lo mejor en esta posición aquí las blancas retiran la dama que es lo mejor para blancas y ahora vamos a ver por qué porque si retiran el alfil por ejemplo alfil F3 sería un error pero no alfil por alfil por F2 esta jugada no es tan buena aunque gana la dama las blancas salen con ventaja alfil por F2 mala jugada de la negra hay otra mejor en esta posición ya que en esta posición tras rey por F2 torre por D1 han ganado dama pero caballo por D1 y fijaos que las blancas están ganando material ya que tienen dos dos torres por dama y dos piezas por torre por lo tanto ventaja o si quitamos una torre de cada bando las blancas tienen torre y dos piezas por la dama que es ventaja blanca por lo tanto alfil por F2 no es la jugada en esta posición si las blancas retirasen el alfil pero si las negras están ganando con alfil por F3 por C3 perdón que tocan a la dama y tocan a la torre y si ahora retiran la dama aquí en todas las variantes tienen pequeña ventaja las blancas tanto si capturan este alfil la dama cae perdón las negras ventaja a las negras tanto si capturan este alfil las blancas la dama cae y es un poco ventaja negra como si retiran en esta posición la dama a E2 alfil por E1 y también las negras están ganando dama por E1 las negras tienen calidad de más entonces es por eso que las blancas no retiran el alfil porque les llega el descubierto con alfil por C3 y pierden la partida lo que hacen es retirar la dama dama G4 retira la dama están tocando todas las debilidades de las negras ese alfil acaba cayendo rey por B7 y ahora caballo E4 una jugada necesaria fijaos que dama por G6 empezando a capturar esos peones es un error ya que viene un alfil por F2 potente y cuando capture el rey por F2 dama C5 jaque el rey nunca se va a poder ir a F1 porque vendría la torre a F8 jaque rey E2 y dama por F dama F2 mate por lo tanto rey F1 no podrían hacerlo aquí las blancas o sea las partidas de ordenador son súper complejas tendrían que jugar torre 3 cubriéndose pero entonces torre F8 rey E2 parece que se salvan pero ahora dama C4 es muy potente ya que si rey E1 dan mate con torre F1 y si se cubren otra vez con la torre torre D3 vendría torre F5 interrumpiendo la acción de la dama sobre esa torre la dama está defendiendo de esa torre fijaos que una captura de esta torre y captura con el peón la torre se queda sin defender la torre Db por lo tanto la interrupción la interceptación de la defensa de la dama sobre la torre es ventaja para las negras a pesar de que tienen piezas de ventaja en este momento ya que ahora si atacan a esa torre para echarla de su posición no sirve ya que vendría torre por D3 amenazando al caballo y si aquí capturan la torre esta torre de las negras sale con un hacke una jugada intermedia se llama esto y ahora cuando se cubran con el caballo la torre Db acaba cayendo y las negras tienen ventaja material por lo tanto los ordenadores ven todo esto así que en este momento Stockfin no se zampa ninguno de esos peones y juega el caballo E4 de esta manera ya está salvando digamos a esos temillas y no existe el sacrificio en F2 de Alcie en ninguna variante porque el caballo cubre ahí entonces sí que los peones están ya amenazados aquí retiran el rey y ahora torre F3 en este momento no es bueno capturar este peón porque el caballo también le quita salida a la dama por lo tanto se quedaría atrapada en caso de que capturasen dama por G6 torre G8 y esa dama no tiene donde ir y la dama es atrapada por las negras por lo tanto esto lo ve Stockfish también y juega torre F3 llevando la la torre a la columna semi abierta alfil F5 le abren la columna a la torre de las negras C3 de esta manera el peón está bien defendido y dama A3 Lila se lanza a un ataque en el flanco de dama y esto esto es un error de Lila H0 parece mucho más recomendable quedarse en la defensa de ese peón y aquí parece que lo mejor es enfrentar las torres diciendo oye quiero cambiarte material pero estoy sólido y todavía aunque me lleva a un peón de ventaja aunque en esta posición ya no tienen el peón de ventaja de verdad aunque me esté atacando los peones la posición está más o menos sólida no se juega de esta manera Lila H0 se va por los peones del flanco de dama pero claro deja de defender el peón de D6 y ahora Stockfish se lo zampa y amenaza al alfil ahora sí que las blancas han ganado un peón ¿por qué? porque a pesar de que el peón de A4 está tocado por la dama de Lila lo va a defender Stockfish de una manera bastante magistral torre E8 toca la dama defiende al alfil y aquí juegan dama C4 defendiendo el peón lo mejor para blancas G5 se juega en la posición lanza los peones en el flanco en el flanco de rey para conseguir contrajuego evidentemente este peón no te lo puedes comer sería un gravísimo error caballo por G5 viene alfil por H2 y la torre cae rey por H2 torre por E1 ventaja de las negras es por eso que el caballo no puede irse de la amenaza de alfil por H2 entonces juegan torre F E3 y de esta manera sí que la torre ya está defendida y el peón de G queda amenazado torre G8 lo defiende Lila H0 y ahora A5 una jugada muy buena de hecho amenaza A6 perdón A6 y dama C6 con mate en B7 por lo tanto hay que capturar este peón que parece que están regalando las blancas Lila H0 lo captura y ahora caballo C5 buenísima jugada que ataca el alfil y si no si capturas te queda la estructura de peones del enroque muy muy mala pero esto es una trampa lo mejor es capturar este caballo a pesar de que la estructura del rey de las negras se queda destrozada un humano probablemente retiraría su alfil y diría bueno retiro mi alfil pero es que sería un gravísimo error retirar este alfil de hecho es perdedor por ejemplo una jugada como alfil H8 esto es una trampa de Stockfish muy dura una trampa brutal os invito a pensar que jugarían aquí la blanca ahora mismo en este momento que ganan en el acto de hecho todas las variantes con esa jugada son jaque mate en cualquiera de sus ramificaciones bien le habéis dado me gusta pues muchas gracias la jugada la habéis visto pues sois unos crack sois unos máquinas si no la habéis visto la vais a ver ahora fijaos lo que tendría preparado Stockfish sacrificio de dama brutal dama por G8 esta dama la tiene preparada Stockfish y a torre por G8 viene un jaque mate con torre por E8 torre por E8 torre por E8 y torre por E8 el caballo lechuguero impide que el rey se salga así que claro Lila H0 no cae en esta trampa porque las ve todas y entonces prefiere tener la estructura de peones destrozada en el flanco de rey aquí torre por E5 recuperando la pieza juega Stockfish toca el peoncito no va a tener prisa en capturar este peón porque sabe que no se va a poder defender tras dama B6 H3 dándole un respiro a su aire dama D6 F3 sin ninguna prisa por capturar ese peón las blancas saben que ese peón no se puede defender dama G6 jugó Lila y dama por C5 ganando el peón aquí la partida continuó con dama D6 pide el cambio en este momento Lila no quiere Stockfish cambio dama D3 dama B3 de momento no quiere cambiar sabe que tiene ventaja en esta posición y torre G6 jugaron rey H1 posicionando un poquito mejor rey apartándolo de esa diagonal que puede recibir algún tipo de amenaza dama D2 quizá quiere jugar de esta manera con con G4 capturar y luego que se abra la columna para dar mate en G2 pero resulta que Stockfish lleva su torre a la columna A para crear amenazas también aquí Lila toca la torre que se ha quedado indefensa por lo tanto parece que lo otro no le ha funcionado torre E1 y dama C5 juegan aquí defendiendo el punto de H7 de cualquier tipo de amenaza que le venga por la columna dama A4 de hecho ya lo están amenazando con esta jugada con dama A4 fijaos que aquí dama C3 perdería inmediatamente porque la dama penetra con mate en todas las variantes rey C8 dama A8 hacker rey D7 dama D5 hack si rey C8 te dan mate con torre A8 si te cubres con la torre también te dan mate con dama F5 hack torre E6 y dama por E6 mate por lo tanto no puedes capturar nunca el peón Lila también lo sabe juega torre G7 muchas de las jugadas que no entendemos lo humano siempre es por algo hay algunas que pillamos pero otras hay que nos cuesta dice vaya jugada que ha hecho aquí que casi no la entiendo y aquí le mete el sacrificio Stockfield para rematar la partida de una manera brutal le mete este sacrificio y lo mejor es lo peor para las negras que lo mejor es aceptarlo pero es que aceptarlo entra la dama en A7 pero todas las jugadas pierden pierden si por ejemplo llevas aquí te viene un C6 te están reventando también con con el avance del peón C y la y la posición es peor para las negras entonces aceptan esta torre y dicen oye no la comemos pero ya Stockfield aquí gana un peón el peón de A7 gana y tiene dos peones de ventaja y diréis vosotros ¿cómo dos peones de ventaja si tienen una torre de menos? sí pero es que la va a recuperar rápidamente con la secuencia que viene tras dama por A7 jaque el rey C8 dama A8 jaque el rey se va a la columna D y ahora entra la otra torre para recuperar su torre torre D1 jaque rey E6 dama por D8 las blancas recuperan su torre y tienen cinco peones contra tres por lo tanto ventaja blanca jugaron torre E7 en este momento porque el rey aquí está en peligro en grave peligro fijaos que si aceptan este peón que diréis bueno pues puede recuperar peones capturando en C3 vendría un B6 y se amenaza con capturar y coronar con capturar y temas de mate porque la casilla de D6 se queda sin defender y sobre todo se amenaza con temas de avance de peón coronando ese peón y lo malo para las negras que nunca pueden capturar porque se llevan la sorpresa de torre D6 ese peón ha dejado de defender y se llevan un mate con rey F7 torre D7 jaque rey D6 dama E8 todas las variantes que podáis comprobar llevan al mate vamos a hacer la que más resiste rey H6 torre D6 jaque aquí si rey si torre G6 te da el mate con dama por G6 si rey H7 también te da el mate tras dama H5 jaque rey G8 y dama D8 torre D8 mate por lo tanto no puedes capturar también Lila lo sabe torre E7 para darle una escapatoria por F7 al rey se jugó C4 el todopoderoso del ajedrez defiende todos sus peones tiene dos peones de ventaja rey F7 dama D5 jaque piden el cambio se lo van a tener que dar ahora sí dama por E5 las blancas cambian dama ahora con una posición totalmente ganadora de 5 peones contra 3 queda este final de torres que es ventaja de Stockfish torre D5 pidiendo más cambios no quieren las negras rey H2 torre E7 rey G1 torre E2 para quizá que el rey no salga y activar la torre por detrás pero la torre blanca llega primero a capturar peones se jugó torre B2 están perdidas total las negras torre C7 rey E5 a pesar de que Lila H0 aguanta esta posición mucha jugada las negras están perdidas ya torre C6 el rey quiere venir por aquí para capturar la torre o parar esos peones pero torre C6 impide el paso del rey aquí el rey intenta alguna maniobra y planea algún tipo de mate con rey G3 y torre B1 mate ya que el rey prohibiría la salida del rey blanco pero sencillamente lo evitan con rey H2 impidiendo la penetración de las negras rey E3 busca más temillas temillas de tablas veréis como Lila H0 a pesar de todo busca sus temas aquí avanza Stoffy con B6 rey F2 buscando temas de tablas fijaos que si ahora aquí hacen una jugada como torre G6 para no torre G6 la que hacen perdón es la buena hacen T5 para luego torre G6 y que el peón de B que es muy humano quede defendido por el peón es un error ya que en este momento las negras han conseguido tablas con rey F1 ahora no da tiempo a torre G6 para capturar el peón a pesar de que los dos peones blancos están vivos porque viene un torre por G2 rey H1 torre G1 rey H2 torre G2 rey H1 y torre G1 repitiendo jugadas y consiguiendo las negras tablas es por eso que aquí Stoffy se adelanta a pesar de que van a caer los peones también van a caer los peones negros juega el torre G6 tras rey F1 para conseguir las tablas la torre defiende capturando en G5 torre por G5 torre por B6 los peones esos caen no han podido defenderlo C5 ataca la torre torre C6 tocando el peón y aquí es igual que le capturen porque van a capturar también el peón de H y quedarse con tres peones de ventaja tras torre por C5 torre por H4 tres peones de ventaja para Blanca esto es un paseo para Stoffy Lila sigue resistiendo rey F2 torre G4 torre A5 F4 empiezan a avanzar los peones como si no hubieran mañana rey E3 rey G3 rey E4 torre por H4 torre H4 torre G5 perdón saben las blancas que si cambian las torres tres peones y rey ganan contra el rey no pueden aceptar el cambio si no estarían perdidas torre 5 jaque rey D4 torre E6 rey D5 tocan la torre la defienden con F5 torre G8 jaque rey se va F2 torre A8 esto es poquito a poco van avanzando ahora la blanca los peones con G4 los peones estos corren como Usain bola aquí en este momento torre F8 torre E3 torre F6 torre F3 para apoyar el avance de los peones rey E5 y G5 tocando a la torre si cambia estás perdido también por lo tanto no cambia el H0 torre F8 H4 torre A8 F6 poquito a poco van avanzando los peones son imparables rey E6 G6 torre A2 jaque rey G3 torre A1 F7 y el peón va a coronar dio un jaque por aquí lila torre G1 rey F2 tocando torre torre C1 y coronaron y esto ya es un paseo para esto que va a dar mate rey D7 torre F6 rey F7 dama D6 jaque rey B7 torre F7 mate de escalera rey A8 dama F8 torre C8 y dama por C8 jaque mate pues una brutal partida con esas trampas que tiende ahí estos fics con esos sacrificios que hacen estas máquinas primero el de Lila chacero del caballo luego esa trampa luego el sacrificio de torre de Stork y es una locura esta partida espero que os haya gustado si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar a las K3 también todas mis redes sociales sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo